Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no os asustéis cuando veáis el título del vídeo porque creo que voy a poner mi maquillaje cosa por cosa porque bueno, tengo muy poquito, por eso me ha hecho gracia cuando he visto que podía enseñar cosa por cosa pues me ha hecho gracia y entonces creo que lo voy a poner en el título pero bueno, no es más que enseñaros el maquillaje que tengo yo ahora en este momento creo que solo tengo un vídeo de este tipo que no sé si titulé mi colección de maquillaje o algo así aunque ya sabéis que no soy de coleccionar, pero bueno, por ponerle un título y así y creo que fue hace muchísimo tiempo y seguramente tendría más que ahora, seguro, seguro pero bueno, lo que he hecho, yo todo mi maquillaje, tengo aquí una cómoda parecida a la que tengo por aquí detrás pues bueno, yo todo mi maquillaje está ahí porque es poco y entonces, este, dos, tres botecitos que os voy a enseñar ahora que los tengo en otro armario que tengo ahí a esa parte que está tapado, en cajoneras el resto lo tengo aquí a mano porque es que ya os digo que es poco y entonces lo que voy a hacer es, me lo voy a poner aquí encima, lo he metido en una caja y me lo voy a poner aquí encima y así puedo estar más cómoda y no tengo que estar todo el rato mirando hacia allá que igual os resulta bien cómodo bueno, voy a empezar lo que tengo primero en el neceser, que es lo que estoy usando ahora básicamente a diario y si voy a pasar todo el día afuera, a veces me llevo este neceser por si acaso que al final yo siempre me retoco solo los labios, pero bueno, ya sabéis, lo llevas todo para nada bueno, primero la esponjita de Primar, la que venía con su huevito, esta la compré en Colonia, en Alemania que venía con este huevito de aquí y luego ya tengo otras nuevas también que tengo sin estrenar pero bueno, esa es la que estoy utilizando ahora junto con esta de Kiko que no me hace tanta gracia la verdad, me gusta bastante más la de Primar bueno, luego tengo en el neceser esta máscara de pestañas que es la que estoy utilizando ahora que es la Paradise Static bueno, yo la compré en las rebajas del 50% del Carrefour, estas que ponen todas las navidades y la verdad que a mí me gusta muchísimo desde entonces la estoy utilizando todos, todos los días que me maquillo creo que no he utilizado desde diciembre para acá otra máscara que no sea esta porque me gusta y también porque me dijisteis muchas que se secaba rápido y entonces la he querido aprovechar bien no pesa nada ya, con lo cual la quedan tres telediarios y no son dos pero la verdad que a mí es una máscara que me está gustando muchísimo esta la Paradise de L'Oreal y yo ahora mismo solo tengo esta máscara bueno, luego os la voy enseñando ahora os voy a enseñar lo del neceser bueno, seguimos tengo estos polvos bronceadores de aquí de Better que son unos de mis preferidos son un pelín oscuros así que los he tenido apartados un poco el invierno y ahora ya les estoy dando otra vez tute me gustan muchísimo estos polvos de Better a pesar de ser muy oscuros se difuminan bastante bien y es un polvo suavecito tiene este espejito de aquí bueno, se ha borrado todo esto pero bueno, era de la gama esta Look Better Expert o algo así a mí me los enviaron desde la marca y la verdad que me gustan muchísimo son waterproof y creo que para verano son geniales y yo los utilizo tanto a modo de contorno como para darle un poco de color bronceado a la cara bueno, más cositas que tengo aquí en el neceser esta barra de múltiple de estas de NARS que esta es la... a ver, que tiene un nombre más feo bien tiare bueno, pues esta de aquí yo la utilizo para el contorno aplicarme el contorno en crema luego muchas veces me echo encima el polvo o a veces no y a veces cojo un poco con la esponjita y también lo utilizo un poco a modo de colorete es este tono de aquí pero vamos, que es un múltiple de NARS yo lo compré en ASOS de oferta creo que me costó 17 con algo y aún así me parece carísimo el packaging está ya roto entero se ha agrietado y por aquí está roto y la verdad que hay productos en el mercado muchísimo más baratos que, a ver, a mí este me gusta pero yo no me volvería a gastar el dinero y eso que ya os digo que yo lo compré de oferta pero de verdad que hay cosas que están súper sobrevaloradas tengo por ahí unos de Prima que luego os voy a enseñar que no le tienen nada que envidiar a ese bueno, luego también estoy utilizando este corrector de aquí de L'Oreal que también compré con la máscara de pestañas Paradise y con otras cosas que compré en las rebajas de Carrefour y nada, le pasa como a la máscara que le he estado utilizando desde diciembre para acá sin parar y está ya en las últimas al principio cuando me lo ponía me daba la sensación de que me subía un poco de vapor para los ojos con lo cual pensé que tenía alcohol y alguna de vosotras me confirmó que sí que tenía alcohol pero la verdad que eso me pasó al principio eso se conoce que luego me acostumbré y la verdad que a mí no me reseca nada la zona de la ojera es curioso yo la zona de la ojera siempre os lo digo que la tengo muy bien no la tengo reseca ni nada o sea, yo mi piel es seca pero sin más no es ni reseca ni deshidratada ni me sale pues no sé hay gente que se le pela y tal a mí no y la zona de la ojera la tengo bastante hidratadita y bastante bien y no sé quizás si la tengáis muy seca os vaya mal pero a mí la verdad que no me está disgustando nada este corrector para llevar alcohol bueno, más cositas un colorete de Slick sabéis que son mis súper preferidos este está aquí en el neceser porque es el que estoy dando tuti ahora pero bueno luego os enseñaré toda la cole aunque de eso será lo único que no vaya muy así uno a uno porque tenéis vídeo de los coloretes de Slick bueno, ahora es este de aquí el que estoy utilizando es el Sahara me gusta muchísimo es un marrón así teja muy bonito el nombre está aquí Sahara y lo mismo le estoy utilizando pues como el como el polvo de Better tanto a veces para hacerme el contorno porque como es de este color no me está disgustando a mí me suelen gustar más marrones tirando a grisáceos para el contorno pero bueno que no está mal y luego también de colorete y tal que es el que llevo ahora y ya sabéis que a mí los coloretes de Slick me flipan bueno el lápiz este 711 de Kiko que es como un clomo se parece mucho bajo mi punto de vista al Soar de MAC el Soar de MAC luego os le enseñaré que es mi lápiz favorito de todos los tiempos este si le tengo que poner una pega es que a veces se me escurre un poco para arriba y para abajo al perfilarme cosa que con el Soar no me pasa pero bueno también es que este vale un euro y el Soar vale como 17 este es de la gama antigua 711 también tenía el 712 que creo que se parece más al Soar pero que ahora les han retirado y les han cambiado el packaging y tal y ya no sé muy bien que número es el que se parece al Soar la verdad eso estoy ya muy perdida pero como tengo ese entero y tengo el Soar todavía bastante bastante grande pues todavía no me he preocupado en interesarme por eso bueno este para peinarme las cejas que para mí es el pincel más imprescindible de todo mi mi set de maquillaje digamos tengo aquí otro un poco más pequeñito y luego esta brocha que la tengo aquí también por si acaso para aplicarme el colorete o lo que sea que es de la misma gama que esto que creo que vino en un kit de zinc o algo así que pedí algo así y por último ya vacío el neceser os enseño los dos labiales que estoy utilizando ahora que es uno es este de aquí que es el Full Matte Listip P2 que compré en Berlín es este tono de aquí y es este rojo de aquí que es precioso precisamente en este vídeo no llevo ninguno de estos dos pero ahora os explico por qué bueno pues este rojo de aquí que me encanta y dura bastante lo único que va a hacer honor a su nombre y está cogiendo un poco de mal olor esa es la única pega que le tengo que poner pero que me está pasando ahora al principio no olía así bueno me costó un euro y pico pero espero que no vaya más la cosa pero la verdad que lo estoy notando ahora que es un poco desagradable el olor y luego el que tengo también metido ahora en el neceser es este de aquí de MAC que es el es de los mate es el Pink Pigeon a mí no se me queda fijo como los Retro Mate por ejemplo a mí me parece o sea a mí me queda hasta jugoso a mí no me parece mate este labial pero la verdad que es un tono fucsia muy bonito yo lo cogí en un Back to MAC el único Back to MAC que he hecho y creo que es el único que voy a hacer pero bueno que me gusta lo que pasa es que le estoy dando caña ahora porque me parece que es un color muy bonito para esta época aunque ya os digo me gustaría que se quedaría más fijo y a mí no me dura en exceso bueno vamos a seguir con cosas de estos instrumentos bueno ya os he enseñado el huevito que el huevito ahora tiene dentro una de las nuevas que compré en Primark esta la tengo por estrenar compré dos esa y esta otra de aquí que también está sin estrenar que la tengo aquí metida en este otro porta esponjas digamos yo los dos los compré en Primark fuera este fue en el Primark de Amsterdam y este fue en el Primark de Berlín y la verdad que los dos me encantan ahora me gusta mucho más el huevito que es como la novedad pero esto también es bastante práctico también trae la rejilla para que transpire y el huevito aquí estos dos agujeros y ya sabéis que ya ha venido a Primark España esto que venía huevito y esponjita bueno vamos con brochas todas estas de aquí que tengo en este bote lo tenía ahí en un sitio porque no las utilizo bueno os voy a enseñar casi que una a una porque no tengo tantas y luego os voy a utilizar las que sí que tenía y que son las que utilizo bueno esta de aquí tiene mil años es de Elf era como un clon de la M80 que bueno es que yo ya me pierdo de verdad bueno es una brocha de estas así plana que sirve para dar la base bueno en realidad las brochas se utilizan para lo que queráis ellas normalmente tienen un uso pero luego podéis dar el uso que os dé la gana es más yo creo que pocas veces la utilicé para la base bueno yo me aplico poca base lo sabéis y cuando me aplico la base ya siempre me la aplico con la esponjita con lo cual esta brocha la tengo ahí casi nueva y sin usar más brochitas que no utilizo mucho esta de aquí la utilicé mucho en su día esta creo que me la mandaron desde Banggood o algo así y esta la utilizaba yo mucho para el contorno pero la verdad que ahora ya os digo que tampoco la utilizo más brochitas esta otra de aquí lo mismo esta también me la enviaron de alguna página esta es del estilo a esta de Elf pero es biseladita más brochitas fijaros esta de Real Techniques que esta la compré yo que es súper famosa esta brocha ahora mismo no me acuerdo como se llama era para el corrector pero yo lo mismo ya no utilizo brochas para el corrector hace mil años yo ahora todo lo que es en crema lo utilizo con la esponjita y lo que son coloretes y contornos lo utilizo con otras brochas que os voy a enseñar ahora bueno os voy a enseñar todas estas así un poco rápido de ojos porque estas sí que ya no utilizo ninguna es que es increíble de verdad bueno primero os voy a enseñar esta de colorete de aquí de Belly Plus que también tengo hace un millón y tampoco estoy utilizando igual lo que voy a hacer tres con estas probablemente a ver alguna igual la limpio en profundidad aunque han estado ahí y están sin usar pero bueno por si acaso la limpio en profundidad igual regalo o para algún sorteo y las que no lo que voy a hacer es guardarlas en un cajón porque es que ahí no no la por si acaso las utilice algún día pero vamos probablemente todas vayan para regalo o para sorteo bueno todas estas de aquí de ojos tampoco las utilizo las masas y características que son las que más he usado yo es esta de Zoeva de aquí la 228 aunque a mí la verdad que siempre os lo he dicho que para la fama que tenían las brochas de Zoeva a mí no me han salido casi ninguna así muy 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 bien no os creáis bueno pues esta 228 esta seguro seguro que la sortee esta de aquí de Kiko la 200 que me costó súper barata me gusta bastante más esta sí que de vez en cuando la utilizo luego este pincelito de aquí que yo lo utilizaba para darme aquí abajo las pestañas inferiores un poco de sombra a ver esta probablemente tampoco la voy a usar nunca más luego esta de Better que esta me gusta bastante que es la Master Edition esta creo que la compré en un Primor o algo así lo que pasa es que es bastante durita esta luego esta de aquí que también es de Zoeva que es la 230 que irá también como para precisión por aquí esta tampoco la uso esta de Elf me gustó mucho en su día que es como la versión esa grandota pero en pequeñita y biselada esta también la utilizaba yo para el corrector y luego esta es de Essence que no me disgustaba nada luego estas todas estas a ver estas son de los chinos las tres esta creo que me la enviaron con un set y estas las compré yo que eran de la marca esta Star y luego estas dos son de Elf de otra gama que había que ya se ha borrado que también tengo hace mil mil años bueno pues estas dos de aquí que tampoco utilizo la verdad y ahora os voy a enseñar las que sí que utilizo que nada que son poquísimas vais a ver bueno esta de aquí me la compré en Berlín en los supermercados Rossmann no en los supermercados de M y me gusta muchísimo es súper suave pero no la acabo de encontrar yo muy el truquillo a esta forma de aquí pero bueno es nueva y esta probablemente cuando la coja el truquillo me empezará a gustar más bueno esta de aquí de colorete de Real Techniques que esta me encanta me gusta muchísimo es la que utilizo ahora para aplicarme el colorete bueno lápiz de estos hay más de estos de cejas que me encantan esta es de esas del chino de Eleven que me gusta muchísimo tanto para el contorno como para el colorete y luego esta de aquí que es lo mismo es de esa misma marca y también es de los chinos ya veis me he quedado más con las de los chinos que con las buenas y la verdad que me gusta también mucho para el contorno y para darme un poco el bronceador y así y luego esta mofetita de aquí que es ya la única mofeta que me queda y que enseguida la voy a tirar también porque está muy estropeada es de Zoeva y esta la tengo como mucho cariño porque fue de las primeras brochas así que me compré y la utilizo a veces para los coloretes de Slick pero vamos que ya está muy viejilla y esta probablemente caiga a la basura y luego estas que tengo aquí bueno luego tengo ya os digo un montón de de chismes de estos para de gupillones tengo esta de esas que la tengo guardada porque para como he hecho y ponerme un poco así de sombra o de lápiz y luego difuminarlo pues me gusta esta me gusta bastante esta es la otra de Kiko que compré dos es igual que esta que me gusta mucho la 200 además creo que las estaban retirando y estaban de oferta algo así por eso las compré y luego tengo esta que está aquí pero que no estoy utilizando que es que yo creo que esta nueva flamante que esta la voy a pasar para acá que era de los set de estos de los chinos y luego esta de aquí que es de Zoeva que en su día me gustó mucho es la 105 para aplicarme el iluminador pero ahora la verdad que no me estoy aplicando iluminador hace pues muchos muchos meses pero bueno esta si la guardaré por si me da otra vez la neura del iluminador pues me gustaba mucho para el iluminador total que me quedaría con estas brochas y poco más así que imaginaos bueno más cositas a ver aquí en este vasito aquí que pone vela que huele a sueños que se cumplen que era una vela y la guardé para esto bueno aquí tengo lo que os decía estos contornos de esto venía en un kit de contouring de primar que viene digamos como el iluminador y luego vienen dos contornos de tonos diferentes los dos tiran bastante a gris me gustan mucho y la verdad que le estoy dando tutea de Nars porque pues eso porque me costó caro y porque me da pena pero en cuanto acabe el Nars empezaré a utilizar estos y vamos que creo que cuestan costaba no sé si cuatro euros el kit y a mí me gusta mucho bueno en este vasito también tengo esto que también probablemente retire esto seguro que alguna lo quiere lo guardaré para sorteo con alguna brocha que esté bien bueno pues este es un producto de Nars un jumbo de NYX perdón es el 604 milk y yo lo compré para poner encima o debajo de los labiales porque cambiaba completamente el labial y me hacía como ilusión pero la verdad que hace mil años que no lo utilizo y esto voy a sortearlo o a regalarlo y luego tengo esta máscara de pestañas de aquí waterproof que compré en Lidl es de la marca 100 pero que ya no la compré el verano pasado sino el otro así que probablemente esta voy a ver como está la utilizaré un día para probar pero probablemente la retire bueno seguimos para bingo más cositas bueno aquí en esta cajita de aquí tengo sacapuntas de estos que son dobles que tienen para lápiz pequeño y grande y luego tengo ya los únicos labiales que me quedan de estos que eran la imitación de los de Linegrine que me encantan ya sabéis que me flipan y bueno os he hablado de ellos hasta la saciedad son súper baratos pero que me pasa que ya os digo que me he quedado solo con estos cuatro que son el Saint el True Blue el Red Velvet y este es el este es que se le ha quitado el nombre pero era el el Fade puede ser sí creo que sí bueno pues solo tengo ya estos cuatro el Red Velvet de estos es el que menos me gusta porque se ve por aquí todo blanco cuando te lo pones pero bueno son labiales que me gustan mucho pero que están yo los últimos que compré en Amazon alguno no me vino bien entonces ya no voy a volver a comprar a Amazon y donde yo los pedí la primera vez que me los enviaron gratis que fue desde Banggood y desde otra página ahí ya los tienen agotados con lo cual les tengo aquí un poco guardaditos con amor pero ya cuando se me acaben pues creo que no voy a poder repetir bueno aquí aparece otro sapatintas que más y aquí tengo dos coloretes de MAC que son los únicos coloretes que tengo de MAC que les tengo mucho cariño a los dos este porque fue creo de las primeras cosas que compré yo de MAC compré en el MAC de Bilbao que ni siquiera había aquí este colorete que es el Franklin Scarlet que me encanta sabéis que me encantan estos tonos rojizos de coloretes lo que pasa es que se ha secado muchísimo pero es que tengo tantos que es imposible utilizar los hace mil que no lo utilizo y probablemente cuando le tenga que volver a utilizar tendré que rascar un poco bueno le tengo cariño por eso porque fue la primera cosa de MAC que me compré que me la compré en Bilbao como os digo con el Costa Chic que el Costa Chic luego se le regalé a María porque es textura de esas fros que a mí no me gustaba y luego el otro que tengo es este de aquí que es el Fever que le tengo mucho cariño porque me lo regaló María un besote María mi María de Tenerife un beso a María lindísima así que le tengo muchísimo cariño y luego en esta cajita de aquí tengo otro que también tengo mucho cariño que es el único colorete que tengo de Nars que es el Loud Loud que me encanta me gusta muchísimo se parece mucho al Pomegranate de Slick y este también le tengo mucho cariño porque me lo regaló María un besote preciosa y luego tengo dos coloretes de Kiko que fueron de colección que me gustan mucho los dos este es de los pocos coloretes que tengo en crema es este tono naranja de aquí que es precioso y este es este tono burdeos ahí mezclado con eso que para el invierno es espectacular pero ya os digo que tengo tantos coloretes que no veo el momento de utilizarlo todo bueno siguiendo con coloretes os hablo de mis super mega preferidos os he enseñado antes es el Sahara y aquí tengo todos mis demás coloretes de Slick que ya sabéis que los tengo todos tengo un vídeo por eso no os voy a hablar de ellos tengo un vídeo hablando de ellos y luego tengo estas otras tres paletas que también son de coloretes de Slick que utilizo menos la verdad y luego estos cuartetos que también utilizo menos pero vamos los coloretes de Slick individuales para mí son ya sabéis que una perdición bueno más cosillas os voy a enseñar esto que también sí que son cosas que estoy utilizando que tengo aquí en este mueble y luego ya pasamos a lo que apenas utilizo bueno por aquí sale este bueno que no es maquillaje pero bueno lo tengo aquí porque sirve para ello el producto este de MAC el Precmasprime este me lo enviaron de MAC pero yo tuve otro el que huele a té que me encanta y este también me gusta a pesar de que huele a coco y yo lo utilizo para refrescarme el rostro de vez en cuando para mojar esponjitas para mojar brochas bueno sirve para un montón de cosas y me gusta muchísimo más cositas las otras dos máscaras que tenía que están las dos abiertas esta la tengo hace un muchísimo de esta vez de las rebajas de enero de diciembre de Carrefour no fue del año pasado lo que pasa es que siempre encuentro a ver me gusta pero siempre llega otra que me gusta un poco más y entonces la voy dejando apartada pero esta igual que la otra que de L'Oreal la Paradise la queda nada un telediario en cuanto acabe la de Paradise le daría tutea a este que le quedará poquito y luego tengo esta otra también de L'Oreal que también compré en las rebajas de Carrefour de este año y bueno pues que la he usado poquísimo porque estoy utilizando más la otra así que de esta ya os iré contando más cosas cuando acabe esas dos luego tengo otra que esta va a ir para viaje que es la de Marc Jacobs que me regaló mi hermana que no sé cómo funciona porque esta aún no la he estrenado más cositas os enseño por aquí bueno bases de maquillaje bases de maquillaje en este momento tengo es que tenía otra por aquí que es la que estoy usando tengo cinco excepto la Face & Body que fue un regalo y sabéis que me encanta ha sido mi base de cabecera durante muchísimo tiempo lo que pasa es que esta estoy deseando acabarla porque tiene mucho tiempo pues bueno excepto esta todas las demás me las han enviado y la verdad que estoy contenta con todas de Clinique me mandaron tres una sí que no me iba y se la regalé a mi hermana y yo me quedé con estas dos de aquí y luego también me enviaron esta de Stilauder que sabéis que luego me enviaron otra que fue la que sortee y luego esta que es la Estudio Fish Fluid de MAC que de todas las que tengo es la que menos me convence y esta además como no la tengo muy usadita ya veré que igual os doy una sorpresa con esta base que sé que a muchísima gente le gusta más cosillas bueno voy a dejar esto por aquí perfiladores en este momento solo tengo estos cuatro más el de Kiko que os he enseñado y de sobra de sobra sobrada los demás les he regalado les he retirado bueno increíble bueno pues tengo este de Kiko de aquí que me encanta el 309 que es como un burdeos este de aquí también de Kiko que es el 705 que es un naranja el Soar de MAC este de Primar que no es que me entusiasme pero para poner encima otro labial no está mal y luego creo que tenía uno rojo de Kiko también pero que no sé dónde andará igual en algún neceser porque sí que tenía otro rojo de Kiko bueno de labiales tengo este que es de Prima que va a conjunto con este perfilador de aquí luego tengo este de Kiko de Sephora perdón que es este de aquí que huele de maravilla es un anaranjado es parecido al que llevo yo ahora solo que este es un poco más jugosito ahora os digo cuál llevo yo ahora y este no me acuerdo ni qué número era ni nada es de estos de Sephora de esta gama luego corrector aparte del de L'Oreal solo tengo este de Wet n' Wild que no es que me haga mucha gracia es de los pocos correctores que me seca un poco la zona entonces cuando acabe el de L'Oreal le daré caña a este pero si veo que me reseca mucho le retiro y me compraré otro así en plan baratito que ese de L'Oreal no está mal y el de Catrice también me gusta mucho y hay correctores baratitos que me gustan mucho bueno más cositas este este labial de aquí que le traje de Roma y le tengo mucho cariño por eso pero en realidad no es un labial que me entusiasme es este de aquí que es como un brillo mirad es como un poco galáctico me lo puse algún día cuando lo traje bueno alguna vez bastante porque está bastante usado pero la verdad que ahora no utilizo pero bueno le tengo cariño por eso porque lo traje de Roma y bueno y ahora vienen ya los labiales que son así un poco más mis preferidos bueno el que estoy o sea el que llevo puesto ahora es este de MAC que es en retromate que es el Dangerous a ver sí el Dangerous y es este tono como rojo anaranjado como iba con este mono como rojo anaranjado pues he utilizado este de aquí pero ya os digo que ahora estoy utilizando más el rojo y el fucsia de MAC bueno otros dos labiales que me enviaron desde Van Gogh que también me gustan mucho labiales líquidos fijos rollo a estos de aquí y estos la verdad que me gustan muchísimo también y les utilizo mucho y luego este de aquí de Maybelline que es el Lover que me gusta muchísimo últimamente se me queda un poco pegajoso pero bueno eso suple a todo lo demás que me gusta y la verdad que es un color alucinante luego tengo este de Clinique que es otro fucsia que me gusta mucho a ver es un poco diferente al de MAC el de MAC es un poco más chilloncito pero este de Clinique también es un color que me gusta mucho y esta gama de labiales de Clinique esta me la enviaron y luego sorté yo uno chiquitito pues me gusta mucho y luego mis labiales preferidos durante mucho tiempo que fueron los de Barriel tenía un montón más ahora solo me he quedado con estos cinco y bueno son colores muy bonitos este me fijaros es como un color flamingo ahí precioso yo los compraba en ASOS cuando estaban de oferta y bueno este es el Sunset este me encanta también y como ahora he quitado un montón de cosas y he redescubierto cosas voy a empezar a utilizar estos este verano con otros que os voy a enseñar ahora mirad este es un rosita Barbie muy bonito y luego está mi preferido de todos los tiempos que es este rosachicle precioso mate y luego también este otro de aquí este es el Sunset el otro que os había enseñado antes no este es el Sunset y este es un naranjita un poco más clarito este me cuesta un poco más llevarle la verdad pero los labiales de Barrién a mi me han encantado siempre y luego otros que me gustan muchísimo que también tenía muy abandonados y les voy a dar ahora caña son estos de L'Oreal de la colección de los rojos que bueno le pongo una pega que mirad se ha estropeado mucho eso de ahí no sé si fue porque en Bodybuilding les ponen las pegatinas pero están bastante estropeados bueno menos uno que compré en Asos que no traía la pegatina este está mejor yo tengo el Eva que es este rojo ay se me acaba de romper vaya si primero lo digo yo tengo el Eva que es este rojo deja de ahí es como un rojo apagado tengo el de Yudlow que es este de aquí que me flipa este rojo y luego tengo uno que bueno a pesar de ser de la colección de rojos es el Fridas a mi me parece fucsia que es este de aquí y la verdad que les voy a dar caña ahora porque me encantaban ahora mirando cosas retirando cosas se me olvidaba enseñaros esto que lo tengo mucho cariño está hecho polvo es un un como un tinte labial en dos pasos me lo traje de Tailandia y lo tengo mucho cariño aunque creo que este año ya es la última vez que lo utilizo huele de maravilla huele como a chicle y utilizas esa parte de ahí que es como un tinte y luego puedes secarlo o sea echarte esta base basecita encima ya os digo lo compré en Tailandia y lo tengo mucho cariño pero creo que ya es la última este verano va a ser el último que lo la última vez que lo voy a utilizar y ya se irá a la basurilla luego aparece por aquí esto que me regaló mi hermana con una paletita me regaló esto de aquí que ya lo compré en ASOS es de marca ASOS y es una paleta de sombras esta de aquí con ese espejo es muy chula lo que pasa es que yo apenas me maquillo los ojos y esto que es como un eyeliner que ya lo he utilizado alguna vez es un eyeliner dorado y mira esto también probablemente lo de caña lo voy a poner aquí a mano y luego ya de las cosas que prácticamente no utilizo bueno esto de aquí que me compré en Alemania este sí lo utilizo cuando voy de viaje pero estos otros de aquí no los utilizo y están prácticamente sin tocar esto probablemente vaya en algún que otro sorterito o sea un sorterito de alguna cosa ahora también me gusta meteros algún regalín de maquillaje por ejemplo los que he hecho de ropa y os mandaré también alguna cosita o sea me quedaré con este pequeño pero estos probablemente les sortear luego esta paletita de aquí de Maybelline me gusta mucho también la compré en las rebajas del 50% de Carrefour pero la verdad que lo utilizo más a modo de colorete porque a veces me he hecho con ello el contorno pero me gusta más para contorno el de el de Peter esta probablemente sería una de las cosas que no repetiría la estoy utilizando mucho pero bueno pues porque hay que utilizarla porque además trae un iluminador y yo ahora apenas estoy utilizando iluminadores lo mismo este colorete de aquí de Essence que lo compré en Alemania un poco de capricho y era doble viene aquí el colorete el colorete me gusta mucho pero trae un iluminador y es de una colección que se llama Winter Dream y después de eso tengo aquí las cositas de ojos que prácticamente no me maquillo ahora tengo cuatro paletitas de slip que las tengo mucho cariño pero ahora mismo no las estoy utilizando esta de aquí que era la la Sangri la Colectio la Respet tengo la Rio Rio tengo la Curacao que en su día la utilicé muchísimo creo que es la paleta de 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 sombras que más he utilizado en mi vida y fijaros que colores tiene pero la utilizaba mucho para ponerme aquí debajo y tal fijaros y luego esta de aquí que la tengo mucho cariño porque es de la colección Glory con el colorete Honor Deslee que sabéis que es uno de mis preferidos y fue de las olimpiadas de Londres y luego individuales sombras individuales solo tengo cuatro bueno en realidad tres porque una se me rompió y es como un pigmento tengo esta de aquí de NYX que es la taupe tengo esta de aquí de L'Oreal que en su día me flipó que es la Hourglass es una sombra en cremita y tengo esta otra sombra de aquí que también es una sombra en cremita de las color tattoo que esta en concreto es la y a ver permanent taupe que también me encantó en su día y bueno esas no las retiro porque bueno si me da algún día por pintarme otra vez los ojos pues será con esas como las que me la pinte y esta era una sombra creo que de Mua que era un clon de una sombra famosísima que había que se llamaba Double Wear y luego había otra de MAC también que es como entre verde amarronada esa de ahí pues se le tengo ahí guardado como en un paño algún día que me vuelva a maquillar los ojos lo utilizaré pero vamos de momento nada de nada y luego otras cosas que tampoco estoy utilizando nada de nada y que estas las tengo aquí metidas en una caja bueno iluminadores bueno me he quedado con poquísimos poquísimos os diré que con cuatro mirad estos dos de aquí en barra de Kiko que en su día me encantaron el Merillumanizer por supuesto y este que es como un polvo que era de una marca muy cara que compré en ASOS de oferta y venía esto y creo que una sombrita y bueno lo tengo aquí guardadito por si algún día me da por utilizar otra vez iluminadores como os digo luego aquí tengo más coloretes este que compré en Roma creo que también fue en Roma estos de aquí de Wet n Wild yo tengo el a ver el Purse Slim Pink y el Berry Simmer que más tengo este colorete de aquí de Slip que es en crema este rojo de aquí que está bastante estropeadito los coloretes en crema pues duran menos que los coloretes en polvo luego tengo este de aquí de la colección Flamingo de Mercadona que este sí que le suelo rescatar en verano porque me gusta mucho y le tiró Mauro y se rompió ahí un poco y luego tengo de H&M creo que los regalé todos excepto este de aquí que es como una edición limitada mirad que monada y trae ahí su espejito y su brochita de Kiko tengo este de aquí que bueno no me gusta tanto como los otros dos cuadrados pero no está mal y luego de NYX tengo este rojo que me lo envió alguna de vosotras no me acuerdo del nombre el red que me gusta muchísimo también ya sabéis que a mí los coloretes en tonos rojos me gustan mucho y luego tengo unos de Essence que estos les guardaré con el último de Essence que compré con ese doble bueno tengo este de aquí de Essence este otro de aquí que fue de una colección que también es un tono rojizo tengo este de aquí de la colección Octoberfest que es un corazón muy mono este de aquí de la colección Grunge y este de aquí de la colección Vintash bueno pues todo este es el maquillaje que tengo algunas os parecerá poco algunas os parecerá mucho a mí me parece mucho y además he ido retirando mucho pero haciendo ahora examen de conciencia y todo lo que estoy viendo aquí creo que va a haber un sorteo muy prontito de cositas de estas porque yo con la mitad de la mitad de la mitad que esto tengo suficiente vamos es más porque me marque porque la verdad que por ejemplo base es porque me las han mandado las marcas y algún producto más que me han mandado las marcas pero yo voy a ser consecuente y lo que voy a hacer es ir acabando esto y excepto los labiales que puedes tener un poco más o coloretes lo demás voy a ir por ejemplo máscara de pestañas o corrector o tal voy a ir o base voy a ir acabando comprando acabando comprando y así porque si no esto es una locura y al final todo se nos pierde a mi me pierden yo no sabéis que hace muchísimo que no compro mucho maquillaje pero si que es verdad que las rebajas de Carrefour del 50% pues aprovecho y casi que me dura todo el año y no tendría que volver a comprar más pero si que es verdad que siempre pico con alguna cosita pero bueno la verdad que cada vez menos y nada que espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido que es bastante largo pero bueno para haber ido cosa por cosa pues tampoco tampoco ha sido para tanto y luego si queréis que os saque algo porque yo sé que muchas me veis hace mucho y probablemente ya conocíais estas cosas de algunas os acordaríais de algunas no ahora seguro que hacéis que abrís un cajón y decís yo pues si yo tenía este producto voy a sacar y voy a utilizarle pues bueno pues para eso vienen bien estas cosas y eso y para las que no si queréis algún producto que os haya llamado la atención y que hable un poco más de lo que sea pues oye me lo decís tan ricamente y nada que nos vemos muy muy prontito besotes chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!